Lección 168 Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a Él? Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de Él. Y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Ama a su Hijo. De nada se puede estar seguro. Pero, excepto de esto. Pero esto es suficiente. Él amará a su Hijo eternamente. Aun cuando su mente duerme, Él lo ama. Y cuando su mente despierte, lo seguirá amando con un amor que nunca ha de cambiar. Porque la verdad es inmutable. Dios es la verdad. Dios es el amor. El amor es real. Es lo único real. Es lo único que existe. El amor es. Lo demás forma parte de la ilusión. Ahora, ¿cuál es el concepto de amor que nosotros tenemos ahí o nosotros tenemos que ver? Cuando nosotros aplicamos el curso de milagro a la forma, estamos viendo un amor limitado. Pero cuando nosotros vamos al ser, el amor de Dios es ilimitado. Y envuelve a todos sus hijos porque Él sabe quiénes somos. A veces nosotros ni siquiera sabemos quiénes somos. Y vamos en el camino, en esa búsqueda de quién soy. Esa pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres tú? No eres tus títulos. No eres ni siquiera el nombre que tus padres te colocaron. ¿Quién soy? Soy el santo hijo de Dios, impecable, invulnerable en el ser. Esa es una verdad. Inmutable. Por eso aquí dice que aunque el hijo duerme, esos zombies, esos modos zombies que yo digo, cuando andamos así, está de modo zombie. Bueno, tenemos que estar ojo y sol para nosotros mismos despertarnos y hacer nuevas elecciones. A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, tenemos la oportunidad de hacer nuevas elecciones. Me equivoqué. Eso es caer en la tentación de olvidarme quién soy. Entonces, cuando su mente despierte, lo seguirá amando. Dios nos ama eternamente. Esa es su promesa, la vida eterna. Pero, ¿cuál es el concepto de vida eterna que tengo? ¿Vivir aquí en el mundo físico eternamente? Uy, eso es una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que evitar. Caer en la tentación. No confundir la verdad, que es única, con la del ser. Con la del ego, perdón. La verdad es única. La del ser. Allí no hay nada que perdonar. Allí nadie me hace nada. Allí no soy víctima. Allí no hay gente tóxica. Allí somos todos partes del todo. Somos. Somos ese océano en una gota. Porque una gota no deja de ser océano porque se disuelva con el golpear de la zona. En esa gota está el todo. Así somos nosotros. Nos vemos fragmentados, separados, en la forma. Pero en esencia, en lo que es la verdad, somos uno. Lo que pasa es que nos confundimos con el personaje y entramos en el sueño. Y empezamos a tejer desde el ego toda la película de terror. Pero cuando hacemos nuevas lecciones sabemos que solos no vamos a curar esa mente, sino que de la mano del Espíritu Santo pues vamos a despertar. Con sus lecciones amorosas que nos enseña a través de ese plan individualizado. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles. Pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es su respuesta para toda desesperación pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba él a proporcionar gustosamente los medios por los cuales puede reconocerse su voluntad? Repito la pregunta. ¿Cómo no iba él a proporcionar gustosamente los medios por los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas. Aquí entonces podemos ir a la lección anterior. Vamos a la 165. Lección 166. Se me han confiado los dones de Dios. Con solo aceptar la verdad, pues todo, vamos a decir, todo se empieza a aclarar y las nubes que empañan la visión pues se disipan. Dice aquí. Su gracia es su respuesta para toda desesperación pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba él a proporcionar gustosamente los medios por los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas. Y su recuerdo aflora en la mente que le pida los medios por los cuales su sueño termina. Entonces aquí está, en ese reconocimiento, en esa aceptación de esos dones que el Padre nos regala, pues entonces nosotros estaremos disipando todo lo que se tenga que disipar. Yo digo nosotros, pero es porque es nuestra elección, es nuestra responsabilidad. Somos 100% responsables más no culpables de las elecciones que hacemos a cada minuto. Hoy le pedimos a Dios el don que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones, esperándose reconocido. Se trata del don mediante el cual se inclina ante nosotros, hasta nosotros y nos eleva, dando así el mismo, el último paso de la salvación. Todos los pasos, excepto este, los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz. Pero al final es Él quien viene y tomándonos en sus brazos desvanece todas las telarañas de nuestro sueño. Fíjense bien, nosotros somos responsables de elegir y en ese reconocimiento, nosotros cuando hemos aceptado que el Espíritu Santo nos guíe, sea nuestra guía, sea nuestra luz, Él trae el plan que nos va a tener, que nos va a fracasar, que es el plan de Dios para la salvación. Bueno, pero el último paso, aquí dice que nuestro Padre nos toma y nos lleva y Él es el que decide ya. Entonces, qué bonito es esto, todos los pasos, excepto este, los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz. Su voz es el Espíritu Santo, el medio que Él nos dejó, porque Él nos dejó todos los medios para nosotros poder despertar del sueño. El Espíritu Santo es el mediador entre el sueño y el Padre. Pero al final es Él quien viene y tomándonos en su brazo desvanece todas las telarañas de nuestro sueño. Esto es poderoso, esto es grandioso, esto es liberador. Su don de gracia es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado, y toda la certeza acerca del significado del amor. Dios ama a su Hijo, pídele ahora que te proporcione los medios por los cuales este mundo desaparece, y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento, pues en el estado de gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes, conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo un solo instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Fíjense bien. El mundo desaparece, estamos hablando metafóricamente del mundo de ilusiones que hemos proyectado. Todo lo que está ocurriendo en el mundo fue una vez pensado y luego se ha sostenido en el colectivo. Hagámonos responsables de nuestros pensamientos erróneos, entreguémoslo al Espíritu Santo en ese escudriñamiento de nuestra mente, en buscar la causa, entregarlo para expiación de nosotros mismos, y así hallaremos la liberación. Experimentaremos esos instantes santos con la alegría y el gozo de que podemos extender cada vez más esos instantes santos, y allí poder experimentar lo que eres tú, lo que soy yo y lo que somos todos, que somos el reino de los cielos. Repito entonces, es la creencia de que las condiciones cambian y de que las emociones varían debido a causas que no están bajo tu control, que no son obra tuya y que nunca podrás cambiar. Es la creencia fija de que las ideas pueden abandonar su fuente y adquirir cualidades que ésta no posee, convirtiéndose así en algo diferente de su origen, aparte de éste, en lo relativo a su naturaleza, así como en lo relativo al tiempo, a la distancia y a la forma. La muerte no puede proceder de la vida, las ideas permanecen unidas a su fuente, pueden extender todo lo que su fuente contiene, en este sentido, pueden ir mucho más allá de sí mismas, pero no pueden dar origen a lo que nunca les fue dado. Tal como fueron concebidas, así será como ellas a su vez han de concebir, tal como nacieron así, es como darán a luz, y de allí, de donde provinieron, allí mismo regresarán. Aquí se ve la ley de causa y efecto. Aquí también se ve que nosotros somos los padres de nuestras fabricaciones, y la verdad es una, es absoluta, es inmutable, es la creación del padre, y esa no cambia, por eso dije, es inmutable. Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no es nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos, proporcionándonos los medios por los que podemos dejarlos atrás, y elevarnos hasta él con gratitud y amor. Y él desciende para recibirnos según nosotros nos acercamos a él, pues lo que nos ha preparado, él lo da, y nosotros lo recibimos. Tal es su voluntad, pues ama a su hijo. A él elevamos nuestras plegarias hoy, devolviéndole tan solo la palabra que nos dio por medio de su propia voz, su palabra, su amor. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti, y tú vendrás a mí, que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Repito, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti, y tú vendrás a mí, que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti, y tú vendrás a mí, que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Tú y todos nosotros somos los santos hijos de Dios Y la gracia que el Padre nos da Es la libertad de nosotros poder reconocer, elegir la verdad Permitir que el Espíritu Santo obra en nosotros Y nos guíe, dejar que se haga la voluntad del Padre No obstaculizar el proceso Un Padre sabe siempre lo que es mejor para su hijo ¿Quién más que nuestro Padre que nos dio la vida en nuestro Creador? ¿Sabe lo que es mejor para nosotros? Entonces, así no comprenda en este momento Porque puede ser que yo quiera algo O pida algo para mí Y no se me dé Porque yo le estoy dictando a él Que es lo que yo quiero que sea O como yo quiero que sea En ese momento yo estoy Evitando que las cosas sucedan tal y como son Entonces yo reclamo No es de la pelea, sino reclamo La gracia que el Padre me da Y dejo que obre la presencia Vengo a ti Y en ese intercambio de dar Porque me hiciste a tu imagen y semejanza Soy tal como tú me creaste Entonces recibo Estoy dispuesto a recibir Porque nos acostumbramos a dar Pero nos cuesta recibir Y es allí donde nosotros tenemos que Abrirnos a ese dar En pensamientos, en acciones Y ese recibir Porque en un nivel de conciencia Todo lo que te doy es a mí mismo A quien se lo doy A sí mismo Todo lo que tú me das Es a ti mismo A quien te lo das Porque en un nivel de conciencia Somos uno con el Padre Uno con la fuente Nos preparamos Para recibir Desde la fe La fe es la certeza De lo que se espera Y la Convicción De lo que no se ve Tener fe en nuestro Padre Y en el Espíritu Santo Que corrige los errores De nuestra mente Cuando le damos permiso Disfrutemos de esta Maravillosa práctica